Buenos días, yo voy a ser breve, muchas gracias por estar acá, realmente nos estamos conociendo, nos estoy presentando, yo soy Jorge Zavala, soy el candidato a gobernador por el PRD y como generalmente hago en este tipo de reuniones, pues es muchas veces venir a darles un discurso sin propuesta, pues es difícil, yo creo que aquí lo más importante que tenemos que ver es cuáles son las necesidades reales y no la que en un momento dado uno esté pensando, yo he estado pensando mucho, yo decía por allá que yo quiero mucho progreso porque yo desde chiquito venía yo aquí al área de Chipchulú, ya estamos hablando hace 40 años, 45 años, he conocido el puerto, he conocido el desarrollo del puerto, sus épocas buenas, sus épocas malas, sus épocas peores, en donde sí estamos viendo que hay la necesidad pues de meter un hombro muy grande para poder rescatar todas esas brillantes que tenía el puerto del progreso hace 30, 35 años. Entonces las ideas que traemos primero que nada es algo que es general, que hemos visto en todo el estado, salud, tenemos problemas de salud, tenemos que tener hospitales suficientes y necesarios, pero sobre todo que estén dirigidos y encaminados a las necesidades de la región, muchas veces es diferente lo que se necesita en una región aquí del litoral, por ejemplo en Progreso, Chuburná, Chichulú, Chelem, como aquella famosa cámara hiperbárica que llegó, se fue, volvió a llegar y se volvió a ir, digo eso es algo que tenemos que considerar porque al final de cuentas es lo que está sucediendo hoy en día, las necesidades que tienen ustedes. En educación también tenemos propuestas, pero en el caso de trabajo, yo lo que les propongo es establecer comités de discusión de cuáles son las necesidades primordiales. Yo decía, vamos a apoyar a los pescadores ribereños que tengan sus barcos, que tengan sus motores, que sean dueños de ellos, buscar unidades más grandes. Yo sabemos que la pesca cada vez se está alejando más, eso es un daño que tenemos, porque es un daño que también depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les podemos apoyar para que tengan esas herramientas de trabajo para que puedan realmente obtener el pescado que les dé el sustento? Y hay muchas cosas que yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué no ponemos una congeladora pública? ¿Por qué no ponemos una congeladora en donde ustedes, a través de una cooperativa, de una unión, de una unidad, puedan manejar los precios, puedan manejar el mercado, conseguirles esa distribución? ¿A quién le van a vender? Porque muchas veces tenemos el producto, pero no tenemos a quién vendérselo. Pero resulta que en Mérida y en otros lugares hay restaurantes, hay hoteles que consumen esos alimentos. Entonces, podemos crear ese puente para que ustedes directamente sean los dueños de esa pesca, ¿no? Empacadora pública también, al final de cuentas, pues tampoco el pescado se tiene que conservar, se tiene que empacar. Los mariscos, etcétera. Yo creo que hay mucho terreno en donde trabajar, pero también independientemente de las ideas que yo pueda traer, que para mí podrían ser adecuadas para ustedes, yo creo que lo importante es que nos vayamos sentando en la mesa y ver si son suficientes, si todavía hay otras necesidades. Y estoy hablando aquí como gobierno del Estado, ¿no? Porque ya la parte de calles, de luminarias y todo, definitivamente vamos a trabajar muy duro con Magali, pero ¿qué otra cosa el gobierno del Estado, independientemente de una presidencia municipal, les puede dar? Yo creo que esa es otra cosa bien importante de un gobierno, que no echemos las culpas. Esa es cosa del municipio, esa es cosa del gobierno y al final de cuentas ni el municipio ni el gobierno hacen absolutamente nada. Yo creo que cada uno tiene que tener sus responsabilidades. En mí pueden esperar a una persona que adora y ama esta zona, me encanta el mar, venir a platicar con ustedes cómo les podemos ayudar, independientemente de los proyectos que tengamos de educación, de economía, de salud. ¿Qué otra cosa les podemos dar? ¿Qué otra cosa podemos gestionar con ustedes para que puedan tener esa proyección económica y social que se merece la zona? Aquí ya estamos hablando de algo más, de una ciudad y puerto de progreso que no sólo debe de ver hacia un mercado interno, que no sólo debe de ver hacia un consumo aquí o en Mérida, sino que incluso podemos pensar en ambientes internacionales de exportación. Yo creo que eso es algo que ustedes pueden hacer, que ustedes se pueden convertir en empresarios sociales, se pueden constituir empresas que tengan esa capacidad de trabajar y competir por un mercado local, pero también por un mercado regional, nacional y, ¿por qué no? Internacional. Esa es la idea que traemos, esa es la propuesta que traemos. Si ustedes nos apoyan y nos dan su voto y llegamos al gobierno del Estado, vamos a llegar con muchas propuestas y muchas ganas de trabajar con ustedes. Les agradezco mucho que estén acá, que apoyen a Magali como debe de ser, porque también ustedes saben que es la mejor candidata que hay para obtener la presidencia municipal de progreso. Y si nos dan ese apoyo conjunto con Manuel para la Diputación y con un servidor Jorge Zavala para la Gobernatura del Estado, créanme que las cosas van a ser diferentes. Porque lo único que nos van a dar los otros partidos, y yo sí digo cuáles son, el PRI y el PAN, es exactamente lo mismo que hemos tenido hasta el día de hoy. Si queremos algo diferente, tenemos que apostarle a algo diferente. Y nosotros les traemos una propuesta diferente y queremos la oportunidad para decirles, miren, sí se pueden cambiar las cosas. Muchísimas gracias, buen provecho, nos estamos viendo por acá. Gracias.